Si el resfrío te pone muy mal, y tienes fiebre y dolor muscular, si ya no puedes con la congestión nasal, pues de inmediato te doy la solución. Refrianex es efectivo, y actúa con rapidez, con Refrianex día y noche te vas a aliviar, y tu resfrío ya fue. Con Refrianex comprimidos día y noche, tu resfrío ya fue. Refrianex comprimidos día y noche contiene clorfeniramina, deisofedrina y paracetamol. El Ministerio de Salud advierte que la automedicación causa efectos secundarios en la salud de la población. Consulte a su médico, si no advierte mejoría.